Buen día, buen día, buen día, muy pero muy buen día a todos, a todas y a todes. Ninguno de nosotros nació de un repollo, ninguno. Bueno, a fines de 1978 yo era maestro suplente en la Escuela 111 de la Ferreres. Bueno, un día suena la campana, salen los pies a recreo y veo a la maestra del aula de al lado que estaba llorando en la puerta del salón. Le pregunté qué le pasaba, si tenía alguna dificultad, si le podía ser útil en algo. Fue muy reticente al diálogo cuando terminó la hora de clase, a las 12, la acompañé a la casa, vivía hasta a cuatro cuadras del colegio. Me presentó a su esposo, ella se llamaba María del Carmen, él se llamaba Rafael, y me contaron que sus dos hermanos, Martín y Horacio, habían desaparecido días antes, a manos de grupos de tareas. En mi cabeza hubo un terremoto, era la primera vez que, siendo muy joven, me contactaba con un desgarrador episodio de terrible violación a los derechos humanos. Después, la conocí a Cuyas, después conocí a las madres. En el 79, hicimos la primera marcha de la Resistencia, no nos dejaron entrar a la plaza, fue en Perú y Avenida de Mayo, y estuvimos ahí dando vueltas 24 horas. Perú y Avenida de Mayo, acompañando a Cuyas, a Rafael, a María del Carmen. Así me contacté con ese desgarrador drama, que es el de los detenidos desaparecidos de la Argentina. Y me fui informando de crueldades de todo tipo. Terminé militando en el Servicio de Paz y Justicia, hasta que tuvimos el advenimiento de la democracia. En el 80, vivimos con mucha alegría que los suecos le dieran, o los noruegos le dieran a Adolfo Pérez Esquivel el Premio Nobel de la Paz. Fueron años de caminar los márgenes, de hacer tareas específicas. Alguna vez, en el 79, un cura, que todavía trabajamos juntos. No lo voy a nombrar para no botonearlo. Me pasó un listado de 200 detenidos desaparecidos que tuve que ir a buscar a la parroquia de los remedios amataderos para poder llevarlo hasta donde atendía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahí, en la avenida de Mayo, el 700. Hoy, quiero dedicarle este recuerdo personal a las madres, a las abuelas, a los hijos, y sumarme, como lo hice una y otra vez, a nunca más. Pero no lo quise hacer desde cualquier lugar. Lo quise hacer desde mi historia personal. Para que vean ustedes que estas editoriales no nacen de un repollo. Son el producto de una vida llena de coherencia, consecuencia, llena de lucha. Bien desde el fondo, bien desde los márgenes, como debe ser. No consigo la política como arribismo, mucho menos entiendo el pragmatismo. La política es causa, no sucesión. La política es la causa, la causa de los heredados, la causa de los pobres, la causa de los trabajadores, la causa de los derechos humanos. La política es causa, o no es nada, no es un carajo, no es una mierda. Es pura especulación, pura basura, sino... quiero mandarle a Eve un abrazo grande, allí donde esté en este momento. Una vieja enorme, que con sus 91 años no se calla y sigue siendo meridianamente clara cada vez que abre la boca. les guste o no les guste. Cagándose siempre en la tapa del piano de la moderación, ¿no? Hoy vi la tapa de Clarín. La verdad, normalmente la tapa de Clarín indigna, la tapa de Clarín, joder, porque es la tapa del poder, la tapa que arma el poder todos los días. Y la arma para para decir, bueno, acá estamos nosotros, los que mandamos somos nosotros, nuestros intereses, nuestra visión. Hoy ponen en la tapa del diario con una foto a Navalny que desde la presión dice, soy un esqueleto espeluznante. Este es el hijo de puta basura, ¿eh? Manieto y la reputa que te parió. Pone un preso político ruso en teoría, porque la verdad yo no conozco bien la historia de este tipo. Y acá hay más de 60 presos políticos. Yo estoy preso político en mi país, como dice el cable 1222 de Wikileaks, por orden de los Estados Unidos. jamás estuve en la tapa de Clarín y la estaré. Jamás. Entonces, estos vienen a hablarnos de la libertad de prensa y la democracia y la república. Estos que justifican el lawfare, estos que niegan el lawfare, que son parte del lawfare, publican estas cosas en tapa todos los días. Llegará el día en que alguna vez ellos sean medidos, ellos, los mañetos, todos esos, sean medidos con la misma vara con que somos medidos nosotros. que lindo sería que las cárceles no estén llenas de pibes que robaron celulares, ¿eh? Robar un celular es un acto de mierda que me indigna, que no comparte, que no debe realizarse. Ahora les digo algo, si los que endeudaron la Argentina en 44 mil millones de dólares fugaron al extranjero, zafaron de Panama Papers, zafaron de Bahamas Leaks, y se nos cagan de risa en la cara, quiere decir que algo está podrido, algo está muy mal, algo funciona como la mierda en la Argentina. Yo podría hacer aquí editoriales más tranquilas, con un lenguaje más educado, más moderada, pero ¿sabés qué? No, mi intención es molestarlos, es indignarlos, es joderlos, a los de afuera y muchas veces a los de adentro también. La semana que viene en este contexto le vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional 300 millones de dólares. Tendrían que haberlo escuchado ayer a Biden hablando en el Congreso de los Estados Unidos antes de ayer, parecía Lenín, hablando contra los ricos norteamericanos, hablando contra la injusticia económica, hablando por la necesidad de construir igualdad en los Estados Unidos. Qué loco, ¿no? Qué loco. Un pelotudo en la red de ensayar me decía y hoy el don Barbi, ese forro que todas las mañanas pone la agenda del poder, decía Estados Unidos está creciendo al 6% anual. pero ¿qué ruedas que son? Estados Unidos acaba de imprimir 6 billones con B de burro, billones de dólares y los repartieron en el frente interno para movilizar el mercado interno los mismos tipos que perdieron 50 millones de puestos de trabajo que tienen más de 500.000 muertos, los mismos tipos. Es increíble. Por eso sigamos trabajando para sostener el camino que señaló Néstor y Cristina, el camino del nacionalismo popular revolucionario, de atender las expectativas económicas, políticas, culturales y sociales de la grande mayoría nacional. No engancharnos con debates estúpidos. Hace un mes que estamos discutiendo si hay cabrino cerrar escuelas. Por favor, basta con eso. Qué duda cabe que estamos en el peor momento de la pandemia y que hay que proteger a todos, en especial a los jóvenes y a los pibes y se los protege con restricciones duras. Alberto, sería bueno que deje de hacer masomenismo, masomenismo crónico en el tema pandemia. No se trata de morigerar la pandemia, se trata de terminarla y se la termina con medidas duras, como en todo, ¿viste, Alberto? Esto pasa en economía, pasa en la política, en lo institucional, en lo jurídico y también en lo sanitario. Si no hay medidas duras, contundentes, la pandemia va a seguir mucho tiempo, va a seguir. Y hay que parar la muerte, siempre hay que parar la muerte. Hace más de 40 años con las madres se paraba la muerte en las calles. Hoy hay que parar la muerte con medidas duras, protegiendo a los más jóvenes, a los más débiles, a los más chiquitos. Que tengan muy buen día, muy buen fin de semana y que en términos de solidaridad proten adentro de nosotros lo mejor. Que tengan buen día, un abrazo hasta el lunes.